Y que se escucha el grito en el taller Y que se escucha el grito en el taller Y que se escucha el grito en el taller Y que se escucha el grito en el taller Y que se escucha el grito en el taller Y que se escucha el grito en el taller Y que se escucha el grito en el taller Y que se escucha el grito en el taller Y que se escucha el grito en el taller Y que se escucha el grito en el taller Y que se escucha el grito en el taller Y que se escucha el grito en el taller Y que se escucha el grito en el taller Y que se escucha el grito en el taller